Las fuerzas oscuras nos acechan. Nuestro mundo está al borde de la guerra. Es la muerte de todas las cosas. ¿A qué has venido? A salvar a nuestro pueblo. Debemos luchar juntos. Para los orcos no hay más vida que la guerra. Con la ayuda de los humanos podría haberla. Podemos fiarnos de él. Son bestias. Habría que destruirlos a todos. ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo vamos a aliarnos con los humanos contra nuestra propia especie? Esto es un suicidio. No temas, me quedaré contigo. Protegeremos el reino, tú y yo. Lo intentaremos, amigo mío. Warcraft, el origen.